Miren, hace unos días, no sé si ha sido el 24 o el 25 de julio, aquí les aparece la noticia que he recortado de un periódico, se ha producido la muerte de una influencer china llamada Pan Xiotin que ha muerto en directo pegándose un atracón de comida. De verdad, algo llamativo, seguramente a alguno de ustedes le hace gracia, pero como les voy a explicar en este vídeo, es una muerte tremendísimamente dolorosa. Esta muchacha tenía por costumbre aceptar desafíos de comer y comer, por lo general venía a comer unos 10 kilos de comida en cada una de estas sentadas, y si bien las autoridades chinas no han revelado los resultados de la autopsia, en este vídeo les voy a explicar qué es lo que ha debido pasar y les explicaré cómo es esta muerte, porque como verán, es una muerte tremendísimamente dolorosa. De entrada les tengo que decir que cuando no estamos comiendo, nuestro estómago viene a tener el tamaño de un puño, es decir, unos 50-60 mililitros de volumen en su interior, y cuando comemos, como el estómago es un órgano, es una bolsa sumamente elástica, puede pasar de esos 40-60 mililitros de media a 800 o 1000 mililitros, en las personas obesas, en las personas que ya de costumbre tienen el hábito de comer en exceso, puede llegar a 1200 o incluso más. De hecho, si no lo conocen, pues las cirugías bariátricas lo que hacen es intentar reducir por cirugía el tamaño del estómago, una forma que se ha puesto últimamente muy de moda, bueno, ya lleva unos años, para que la gente con obesidad mórbida pierda peso en poco tiempo. También es interesante que sepan que nuestro apetito y nuestra sensación de saciedad están regulados por dos hormonas. Por un lado la grelina y por otro lado la leptina. La grelina es esa hormona que produce la pared del estómago que llega al cerebro y hace que tengamos esa sensación imperiosa de necesitar comer sí o sí. Nuestro cerebro dice, ojo, tengo que comer, que comer. Esto es debido a que desde el estómago y desde algunas células grasas se segrega esta hormona. Y al mismo tiempo, desde esa pared del estómago y desde ciertas células grasas también, se produce una segunda hormona, la leptina, que es la que le dice al cerebro, oye, para allá, stop, ya estamos hasta arriba, ya estamos bien, no busques más de comer y comer. Es cierto que en las personas que tienen mucho sobrepeso, por lo general, la leptina no funciona muy bien. Es decir, no acaban nunca de sentirse saciados. Y esto es una enfermedad. Esto habrá gente que dirá lo contrario, pero de verdad, créanme, no son responsables de esto. Su cuerpo no tiene esa sensación y además la grelina le sigue funcionando porque no se compensa por esa producción de leptina. Y así se ven en muchas ocasiones personas hiperobesas, deformadas, que básicamente se recurre también a la cirugía bariátrica para, oye, de alguna manera, que no se produzca tanta leptina ni tanta grelina. Y la verdad es que siempre ha habido la duda, o siempre ha habido hasta que se descubrió el motivo, siempre ha habido la duda en muchos investigadores, en bastantes gastronterólogos, de ver por qué se podía producir esto de que la gente pudiese comer tanto. Porque habían ciertas personas que podían darse atracones y atracones de comida y al parecer no les pasaba absolutamente nada. Y de hecho se han visto algún concurso de esta gente que come, que salen en muchos cadáveres de televisión, a veces ves a gente muy delgadita comiendo, comiendo, y dices esto como puede ser posible. Y esto se hizo ya hace unos 15-20 años, son estudios muy viejos, que lo que se hizo fue comparar a personas que comían, comían de forma profesional, por llamarlo de alguna manera, con personas normales. Y se les daba junto con la comida una papilla de bario para ver qué es lo que pasaba. Porque decir, oye, a ver qué es lo que ocurre en el organismo de la persona que come mucho, si es que el estómago tiene la capacidad de vaciarse mucho o bien de distendirse y almacenar mucha comida. Y se vio que, por ejemplo, las personas que no eran, muchas de las personas que no eran competidores habituales, que no se pegaban atracones, tenían mayor velocidad de vaciamiento del estómago. Su estómago se vacía enseguida. En cambio, los grandes comedores, es decir, esta gente que competía y competía comiendo, pegándose esos atracones, como esta muchacha china que les he comentado, lo que tenían era una capacidad inmensa de distensionar su estómago. Esto ya de por sí es muy molesto, porque es muy doloroso. Una cosa es que se te distensiona el estómago a un litro, litro y pico. Pero es que en estas personas se alcanzan distensiones de dos litros y medio o incluso más. Y claro, a partir de ahí, ¿cuáles son las posibles causas de muerte? Pues básicamente son tres. La primera es que se te pueda romper el estómago, como todo globo que reviente. Es la menos frecuente. Han habido casos, de hecho han abierto personas, se han hecho autopsias, y se ve que del aumento de volumen el estómago ha cedido, pues como cede un globo. Esto ya les digo que es lo menos habitual. Es mucho más frecuente que, como la velocidad de vaciamiento del estómago no tiene por qué ser especialmente rápida, es decir, que no pasa el alimento hacia el intestino, porque una vez está en el intestino, bueno, la de aquel, sí o sí, va a salir por la puerta de atrás, comes más, evacuarás más. Pero lo que sí que se ha visto es que en personas que comen mucho y este estómago se distensionan, buena parte de los ácidos del estómago remontan hacia el esófago. Eso que a veces uno nota reflujo en estas personas es exagerado. Y ese ácido en el esófago puede provocar la rotura del esófago. En el estómago no. La pared del estómago está perfectamente adaptada a que, aunque esté muy distensionado, el ácido clorhídrico no rompa el estómago. Es la segunda. Y la tercera causa, que para mí es lo que ha ocurrido en esta muchacha, porque esta muchacha, como han visto en la fotografía que les hemos puesto al principio, ya era de por sí una muchacha bastante subida de peso, es que al distensionarse tanto, muchas veces lo que ocurre es que el estómago hace presión hacia la parte de arriba, hacia el diafragma, y el diafragma presiona los pulmones. La muerte se produce por asfixia. Y todo lo asociado es asfixia. Se empiezan a ahogar, no se pueden mover, empiezan a vomitar, sale más contenido del estómago hacia el exterior, parte de ese contenido es absorbido, entra de nuevo, y entra no al estómago vía esófago, sino que se mete por tráquea, un fenómeno conocido como neumonía por aspiración, y aquí ya se da la muerte. Tal cual. Y esto, como pueden imaginar, por lo que ha comentado la gente, que la vio toser como si se hubiese atragantado y demás, creo yo, creo, no tengo las pruebas, evidentemente no soy un anatomopatólogo chino, creo que ha debido ser la muerte. Y es una muerte, como les digo, muy, muy desagradable. Aparte de todo esto, pegarse estos atracones de comida, como se pueden imaginar, tiene muchísimas otras repercusiones en niveles de alcohol, eh, de alcohol, digo, de colesterol, en niveles de, por ejemplo, insulina, es decir, son personas que tienden a tener muchas enfermedades metabólicas, desde el hígado graso a insuficiencias pancreáticas, pancreatitis y demás. Pero bueno, de por sí, lo más probable es que la muerte haya sido tan triste como una asfixia por distensión brutal del estómago de esta muchacha. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.